El día 12 de marzo del año 53 Día en que nació Rogelio, este corrido es por él Desde el merosa Guaripa, pueblo que lo vio crecer Su apellido es Ruiz Aguayo, su nombre lo saben bien Limoncillo su caballo, al que montaba también Rancho, corral de peñasco, como quisiera volver De joven fue a los United, pero volvió a Zaguaripa Regresó para quedarse con la mujer más bonita Permudece su apellido, de la hermosa Manuelita Si en el año del 90, Rogelio llegó a Hermosillo Tal vez prueba de la vida, o capricho del destino Perdiendo a dos de sus hijos, Sandra y Sergio cuando niños Colonia Benito Juárez, calle Lucas Alamán Fueron testigos de males, que tuvo que superar Pero es persona muy fuerte, y se supo levantar Rogelio es un gran hombre, Manuelita gran mujer Cinco hijos de sobrevivir, muy orgullosos de él Carlos, Miriam y Rogelio, César y Raquel también Es hombre muy respetado, porque es de muy buena ley Sabe tratar a la gente, y no dejarse también Cuando un consejo le pido, siempre sabe responder Ya con esta me despido, ya me voy a retirar Rogelio Ruiz es mi padre, aquí le vine a cantar Y si quieren conocerlos, búsquenlo en el Tazajal Y si quieren conocerlos, búsquenlo en el Tazajal